Un tinto con José Gómez Daza Un tinto con Carlos Caicedo quiere ser alcalde del distrito de Santa Marta, ¿por qué doctor? Para restablecer el gobierno, para las mayorías, para transformar Santa Marta, así como lo hicimos en la Universidad de Madrid Para promover el cambio, va a ser la principal estrategia de buscar, generar empleo para Santa Marta Ordenar las playas, terminar el centro histórico y organizar el ecoturismo de la sierra En la seguridad Colocar a la policía al frente de esta tarea, acompañándola por parte del alcalde Nada de pescas milagrosas de la policía La policía, las labores de persecución del crimen, más que la del tránsito Y un plan distrital de seguridad donde participen los ciudadanos Salud y educación Mejorar la calidad de la educación, más que la cobertura Tenemos cobertura, pero la calidad está por los suelos Vamos a trabajar en esa estrategia, usted sabe que nosotros sabemos cómo hacerlo Hemos sido educadores por muchos años Siga usted con más noticias Liliana en estudio Un Tinto con José Gómez Daza